hoy queremos hablar sobre el cambio el mundo evoluciona todos los días sin parar la tecnología la ciencia las luchas pero también las formas en las que se ejercen las violencias las violencias han llegado a lo digital y por supuesto las violencias hacia nosotras también si también existe la violencia de género digital es aquella facilitada por las tecnologías de la información y las comunicaciones y es necesario decir que es tan real riesgosa y devastadora como las violencias que se ejercen de forma presencial como cualquier otra forma de violencia de género busca mantenernos en los roles que tradicionalmente se nos han asignado a cargo de las tareas domésticas y de cuidado sin participación en la esfera pública ni en el manejo de nuestras finanzas sin poder sobre nuestra sexualidad obedientes y poderosos el primer paso para la prevención de violencia es identificarlas a veces las tenemos tan normalizadas que no quedamos en cuenta de lo que son en realidad por eso les compartimos seis red flags o señales de alerta sobre la violencia de género en línea uno recibir chantaje emocional por no responder rápido un mensaje red flag dos que te obliguen a enviar imágenes íntimas red flag tres que tu pareja controle lo que haces en redes sociales lo que posteas comentas o a quien sigues red flag cuatro que otra persona exija ver tu ubicación red flag cinco que te comprometan a entregar tus claves personales esa no es ninguna muestra de confianza todo lo contrario es la invasión de tus espacios digitales red flag y seis que te obliguen a mostrar el chat que tienes con otra persona red flag no podemos acostumbrarnos a estas dinámicas deberíamos identificar cuando estamos siendo violentadas o violentados alzar las alertas pedir ayuda o cuestionar si amigos o amigas realizan estas acciones todo eso contribuye a hacer de internet un lugar seguro para todo el mundo permite cambiarlo no olvides seguirnos no olvides seguirnos si quieres saber más sobre seguridad digital somos fundación carisma somos fundación carisma no olvides no olvides no olvides no olvides 싶o no olvides no olvides no olvides no olvides